Saludos a todos los espectadores de este congreso. Mi nombre es Jesús Moreno, estudiante de primer semestre de licenciatura de física biomédica, y con ayuda de la profesora Paulina Cruz Castañeda, vengo a presentarles un trabajo que realicé en la asignatura de metodología de la física experimental. Yo sé que todos alguna vez hemos escuchado acerca de la filosofía de la ciencia o tenemos una pequeña idea sobre qué trata. Sabemos que filosofía es la disciplina que se encarga de reflexionar sobre la esencia de las cosas que nos rodean, tanto materiales como intelectuales, específicamente hablando del hombre y del universo. Y ciencia, bueno, a grandes rasgos, es todo el saber humano. Sin embargo, cuando hablamos de filosofía y la ciencia, es totalmente aceptable preguntarnos cuál es la relación entre estas dos o qué es lo que tienen en común, incluso cuál es la relevancia de esta y por qué es tan importante dentro del ámbito científico. Entonces, durante mi rotación con la maestra Paulina, me pregunté de dónde surge esta disciplina y en qué momento se empezó a vincular con la ciencia. Es por esto que dije, bueno, vamos a investigar y buscar información sobre esto, porque se me hace interesante que algo tan presente en nuestros días, y especialmente que se ve como limitación u obstáculo en la ciencia, no sepamos su historia. Es por ello que les he hecho exponer una infografía que hice sobre el panorama en la filosofía de la ciencia en el desarrollo científico, reconociendo la filosofía de la ciencia como una disciplina filosófica específica y sociológicamente identificable en la historia del desarrollo científico. Para iniciar, debemos conocer los orígenes de la ciencia. El filósofo León Olivier nos propone que el primer paso crucial en el desarrollo de la visión moderna del mundo científico fue la Revolución Copernicana. Esto fue en el año de 1542, cuando el astrónomo polaco Nicolás Copérnico cambió la perspectiva que se tenía en el universo en ese momento y dio la radical idea de la teoría heliocéntrica, donde el sol va en el centro del sistema y no en la Tierra, como se creía en ese entonces. Y digo radical porque fue algo inesperado para su época, porque ya toda la gente tenía en su mente la idea de que la Tierra va en el centro del universo, cuando en realidad no es así. Un ejemplo que me ayuda a situarme en la época es cuando me preguntaron si sabía dónde crecen los cacahuates. Yo todavía podría jurar que los cacahuates crecen en los árboles, pero en realidad no es así. Los cacahuates crecen en las raíces de las plantas de cacahuate. Fue increíble ese cambio de idea que tuve y bueno, supongo que lo mismo pasó en la época de Copérnico, cuando propuso su teoría heliocéntrica. Fue ahí donde no solo gracias a sus investigaciones, sino también porque se cuestionó si realmente era cierto el conocimiento que se tenía sobre el sol y los planetas, pudo establecer un nuevo conocimiento científico. Posteriormente, en Europa, surge la revolución científica y es aquí donde la ciencia empieza su desarrollo como tal. Por otro lado, el origen de la filosofía actual de la ciencia puede citarse en el primer congreso sobre epistemología de las ciencias exactas. Celebrado en Praga del 15 al 17 de septiembre de 1929, donde varios físicos y matemáticos alemanes, los pertenecientes al Círculo de Viena, principalmente participaron. El cuestionamiento que se puso en juego en el congreso fue ¿qué representan las teorías físicas actuales para la teoría general del conocimiento? Con esta crítica al conocimiento que se tenía, surge la importancia de la filosofía como intercesora en la ciencia, encargándose de cuestionar los métodos de los que la ciencia misma no se encarga. Podemos reconocer varios científicos que a lo largo de la historia no solo han ocupado el método científico para el desarrollo de sus experimentos, sino que también han procedido al uso de la filosofía. Algunos de ellos son Descartes, Newton y Einstein. El filósofo Karl Popper plantea lo siguiente, conocido como el racionalismo crítico, y es cómo criticar óptimamente las teorías. Esta divergencia propuesta por Popper determinó dos actitudes totalmente opuestas en el criterio de ciencia y pseudociencia, la falsabilidad del sentido de las teorías, que nos quiere decir que si una teoría es falseable, entonces es cierta. Un ejemplo que podemos encontrar de la participación de la filosofía y la ciencia en un momento histórico es en la aparición de dos ideas de pensamiento, una el racionalismo y la otra el empirismo. El racionalismo fue un movimiento que surgió en el siglo XVII con René Descartes como principal precursor de este pensamiento, en el cual nos dice que la razón era la única forma de llegar al conocimiento real. Sin embargo, un siglo después surge el empirismo, presidido por John Locke, en el cual nos dice que el hombre sólo obtiene el conocimiento mediante el uso de los sentidos. Se podría creer que estas dos ideas eran totalmente opuestas, pues claro, una se consideraba como verdad absoluta y la otra también quería tener sólo la razón. Sin embargo, gracias a varios filósofos de la ciencia, se pudo entender que ambas ideas son complementarias y no son sólo una verdad absoluta, sino de que tanto por la razón como por los sentidos se puede llegar al conocimiento. Y esto nos lleva a la pregunta de ¿por qué debemos reflexionar filosóficamente? Bueno, la filosofía y la ciencia nos permite identificar en el ámbito científico y desarrollo de tecnologías las cuestiones éticas, morales y sociales de las cuales las ciencias por sí mismas nos hacen cargo. Esto nos permite conocer el impacto de cierto método, conocimiento o aplicación desde tres aspectos importantes. El epistemológico, el histórico y el impacto social. Teniendo en cuenta que el epistemológico es el que nos indica la aprobación o desaprobación de los métodos que se siguieron para llegar a cierta teoría o conocimiento. El histórico, abarcando el impacto que puede tener en la historia de la sociedad y el impacto social, nos permite entender el impacto ya sea bueno o malo de la aplicación del nuevo conocimiento y la tecnología. Los principales percusores que nos permiten entender esto son Immanuel Kant, del siglo de la Ilustración, y Karl Popper. Por último, debemos entender que la filosofía y la ciencia se encuentran en la actualidad como parte de la enseñanza. Filósofos desde el siglo de la Ilustración como Kant, Hegel y Russell, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, empezaron a tener la filosofía y la ciencia como un aspecto importante para el desarrollo científico en el ámbito educativo, pues desde esa época la filosofía figuraba dentro de las disciplinas a estudiar en las universidades. Como consecuencia de ese desarrollo, ser ramificado y fragmentado de múltiples especialidades y su importancia en ramas, principalmente como la de biología, es enorme. Como bien sabemos, en nuestra licenciatura la parte de biología es tomada en cuenta y la filosofía y la ciencia se encarga de cuestionar realmente qué tan éticos son los métodos y procesos y qué impacto podía tener en la sociedad, a lo cual considero que la filosofía y la ciencia es de suma importancia en la parte de nuestra carrera. El filósofo francés Jean Gaillot dice que por inicio de las necesidades inherentes de la filosofía y la historia, es necesario que en los estudios de ciencias también se desarrolle una parte filosófica. Y yo opino que no incluso solo en la ciencia, sino también en ingenierías y algunas carreras como medicina, en las cuales, si nos damos cuenta, la aplicación de la filosofía es totalmente necesaria y es por eso que su relevancia surge en la actualidad. En nuestra institución es posible realizar un posgrado de filosofía y ciencia aquí en la UNAM. Bueno, muchas gracias por su atención. Estoy pendiente para dudas.